Tengo frío, yeah 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 Dios me va, llorando en mi aire, llorando y lo que es, inhalándote, eres un sueño, ¿dónde estás de bien? Tengo frío acá, y no estoy en gestión, estoy buscando aires, en mi alma autora, no tengo aire, llorando en mi aire, llorando en mi aire, llorando y lo que es, inhalándote, eres un sueño, ¿dónde estás de bien? Tengo frío acá In my family church Estoy buscando acá Everyone knows I am I think I'm going to be here Out of the air